En esta oportunidad corresponde comunicar la sentencia respecto a la cual se hará una síntesis puntualmente haciendo mención a los fundamentos que tuvo el tribunal para arribar a las penas que se van a informar más adelante. ¿Y por qué se hace una síntesis? Porque el fallo por supuesto que es bastante extenso, tiene más de 160 páginas, de manera que evidentemente se hará mención a la parte decisoria, que tiene que ver con las penas que se van a decretar. Bueno, debemos recordar que tal como se señaló por el tribunal la audiencia de comunicación del veredicto, el acusado, Macaya Sentili, fue por el Ministerio Público y por parte de los acusadores, acusado, valga la redundancia, por delitos que habrían afectado a cuatro niñas. Respecto de dos de ellas, el tribunal emitió un veredicto absolutorio. ¿Y por qué? Porque la prueba estimó el tribunal que fue insuficiente, generándose una duda razonable respecto a la efectividad de los hechos en la forma que estaban expuestos en las acusaciones. Primando respecto del acusado, la presunción de inocencia que ampara a toda persona que está sometida a un juicio. En relación a las otras dos niñas, el tribunal ya emitió un veredicto condenatorio, estableciendo su responsabilidad como autor en dos delitos por cada una de las niñas. Es decir, cuatro delitos de abuso sexual de personas menor de edad, en los que le ocupo participación al acusado en calidad de autor. En personas menor de 14 años, abuso sexual en personas menores de 14 años. Enseguida, el tribunal consideró, por supuesto, al imponer las penas, las que establece la ley para el delito en cuestión, y además algunas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que se acreditaron en la etapa del juicio. Una de ellas fue la irreprochable conducta anterior que le beneficia al sentenciado, y por otra, se estableció una agravante que le perjudica y que está establecida en el artículo 13 del Código Penal. De otra parte, se rechazó la delegación de la defensa en relación a considerar que la declaración del ahora sentenciado haya sido una colaboración sustancial al momento de dictar un veredicto condenatorio. Y finalmente, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, imponiendo al acusado una pena única por considerarse la reiteración de los delitos a la luz de lo que establece el artículo 74, inciso 3 del Código Penal. Por estos motivos, sumado a la valoración de toda la prueba que fue incorporada durante las diversas sesiones que culminaron con el juicio, es que se resolvió por el tribunal respecto a los cuatro delitos por los que fue condenado en relación a dos niñas, como ya señalé, lo siguiente. Condenar a Eduardo Macaya Centilli a la pena privativa de libertad única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad en calidad de autor de cuatro delitos consumados de abuso sexual de personas menor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 366 bis del Código Penal en relación al 366 del mismo código, en perjuicio de las niñas y en las circunstancias que se explicitan en la sentencia, de las que se hará omisión atendido el carácter reservado de esta causa. A continuación se exponen en la sentencia una serie de penas accesorias especiales y generales que contempla la ley y que se detallan en la sentencia. La referida pena privativa de libertad a la que ha sido condenado Macaya Centilli deberá ser cumplida de manera efectiva, pues se rechazó la solicitud de la defensa de imponer la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo considerarse en todo caso el tiempo que ha estado sujeto el sentenciado a las medidas cautelares privativas de libertad durante la tramitación de esta causa según lo dispuesto en el artículo 348, inciso segundo del Código Procesal Penal. Gracias por ver el video.